La medalla de la java va a amar el Biliézer, a continuación del Mishnah anterior, que falló el Biliézer que llamó el Yabam, el Yabam puede cancelar la promesa, afuera que son dos Yabamim. Entonces él explica su motivo, Máim Mishah, que ganó le asmo, a lo me fene d'area sin ára me horaza, que él es que Dios kiduchín. Ten forza de anular junto con el Pai. Mishah, que ganó lo minashamayim, en odi, se fene d'area. Cuando él, ibúm, a filósoz de Kuká, que minashamayim, él está obligado a casar, o ibúm, a filósoz de Kuká, mas el Shammai me ofreció para él, con Shikén que tiene más direitos sobre él y puede le hacer. Ama lo le dio aquí, va a lo, y mamá, también se creó le asmo, que en el Haring Resubá, toma, y se creó le asmo, que en el Haring Resubá. No tiene prueba, o mamá le es cuando se casó, es ya íntegra para usted, exclusiva para usted, mas aquí y mamá, ten otro yabam, que ainda puede hacer y boom, o a filo que fece mamá, otro puede lefzol, entonces no tenga el Bajómer. Ama lo levió Shua, el Bajóshua que era opinión, donde medio que falló, que un yabam puede leafer, dos yabamí no. Pero le di paré Bajákiba, Bajákiba, de barécha, que a mí, matame Shua abajad, ¿vos está poniendo el centro para dos yabamí? Que un motivo que no puede cancelar. Por eso Bajákiba falou, lo echad, pero lo lesháim. Mas para mi opinión, dice, lo echad, pero lo lesháim. Para un poder, ¿qué vosotros me va a responder? Si eso es un yabam? Pero no, hay abamá que muera la isha, que el Shem Sharusá muera la isha. Ainda es diferente. El Shem Sharusá muera la isha, que no hay abamá. Pero si no hay abamá, no hay abamá. Si no hay abamá, si no hay abamá, si no hay abamá. Vamos a ver la gemmára que hay abamá. Pero la gemmára continúa la misma discusión. Amar el Bílíazel, ¿qué es el que no hay en la Bajákiba, Nizá, no hay abamá, pero la gemmára se hútan y a Bajákiba. Pero si no hay abamá, si no hay abamá. Bajákiba, si no hay abamá, yo no hay abamá que tiene abamá, Nizá, 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 no hay abamá. ¿Qué es lo que no hay abamá? ... y le responde, así como no tiene diferencia, y así como no conoce para la seguridad, entonces también para cancelar promesas, asesoramientos, no. Amarlo, amar, amar con el Kiñán Gamur. Entonces le dijo a Bioshuá, si vos estivés en la época del Kiñán Gamur, él le dijo que el Kiñán Gamur no es de hora, no con el Meshayer como la madre. Entonces, para él, ¿y qué va a responder? ¿Por qué no puede hacer? Respóndele, aquí va a modesto que él no me fue a la gente que no está. Me morirá, ¿sabes, Narach? Para el asunto de Narachim, concorda que no puede hacer la falta de entrar en su resumen. Si el marido habla para su esposa antes de viajar, toda la promesa que vos se va a permitir, hasta que vuelte, está confirmada. No puede confirmar una promesa que no existe. Eso no tiene discusión. Mas si faló, ahora es el Mufarín. Toda la promesa que vos se promete, ya estoy cancelando desde ahora. Discúnteme, Billy, eso me es el Mufarín. Ja, ja, yo me es el Mufarín. Para mí es el vale. A ver, el Mufarín se va a obligar a Isur. No, yo fui, ahí se lo va a dejar a Isur. A ver, el Mufarín se trabajó. Sí, el marido puede cancelar la promesa que ya existe. Cuando la esposa prometió. Con Xiquén, que puede cancelar antes de la esposa prometer. Habló, Isai, que menos hay freno. ¿Y se va a dejar que para el Crafel? ¿No va a dejar que para el Crafel? No va a dejar que para el Crafel. Faló, no, tengo una perecha. ¿Por qué? Falamos que confirmar no puede, porque no existe. Entonces ya que no puede confirmar, también no puede pasar a Farah. La Baraita también tiene la misma discusión. El Shivo, el Dibbé de Eliezeb. ¿Vale a mí que voy a llamar a Tumatá? ¿Vale a hacer teoría? Preguntar para Eliezeb. ¿En mí que voy a probar? El Citat también hace un Migbé en el Ficataor. Pero esa Migbé no sirve para el futuro, para que no se empurifique después. Entonces también, ¿cómo va a hacer la Farah antes? Antes de la promesa. El Dibbé de Eliezeb, el Dibbé de Eliezeb. Entonces ahora mudó. Faló de otra forma. Aprender. ¿Más? Y en el momento en que no me falle, 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 no me falle. Si la propia persona no puede cancelar sus promesas, mismo que el Jajam. Esa es de otro Jajam. Pero si puede cancelar antes de prometer, como estudiamos en Pérez Guimar, que en Rosh Hashanah puede declarar todo lo que va a prometer que sea cancelado. Entonces, ¿cómo se va a hacer? No diré esto. Me sentí, ¿dó? La esposa, ¿que puedo cancelar a Filo después que la promete? No dice, a Filo, y no dice, no dice, no dice, no dice, no dice. ¿Dó? ¿Con sí que puedo, antes de la prometer? No, pero, no dice, no dice, no dice, no dice. No dice, no dice, no dice, no dice, no dice, no dice, no dice. Es diferente. La propia promesa, él puede declarar antes de prometer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el Iker no condiciona las promesas son válidas. Y afuera dice, yo ayer lo traduce, ¿quién sabe que me lo muqab? ¿Más cómo va a cancelar, así como vimos en la Mishnah? Ya que no, no puede leer aquí, y sobre eso, ve a Omer, y hacemos de la ya, ¿Cómo lo explicamos? Y eso puede ser un tiempo mayor o menor, siempre hasta el final del día. Entonces depende en qué momento del día prometió. La prometió no inicio de la noche del Shabbat, pero no es siempre el Shabbat. Para demostrar si puede hacer afuera en el Shabbat. Mifer de la ley del Shabbat y el día del Shabbat y todo el Shabbat hasta el Mosey del Shabbat. Pero no hay que irse a no poder. La prometió en el Shabbat y el día del Shabbat. O un minuto antes. Ya en ese minuto, me fuera a Xerotec. Ya se me la enfermi. Ya se me la fuera a la fe. Ahí terminó Yon Shomó. Entonces vemos aquí el tiempo es curto. Tane, otra opinión. Diz, me veo a ser, me veo a ser, me veo a ser, me veo a ser, me veo a ser. Me la enfermi. Ahí me ha ido. ¡Eh! Veinticuatro horas. De la hora que prometió, te veinticuatro horas exactamente. Maite a Madra van a... Rabananda a Mishnah de donde aprende. Yon Shomó, ese día la promesa. Te veinticuatro horas. Ma me cae, Rabananda a Rabananda a Bajon Shomó. ¿Qué fue Rabananda a Rabananda a Bajon Shomó? ¿Qué fue Rabananda a Rabananda a Bajon Shomó? Te veinticuatro horas. Te veinticuatro horas. Como dice la Mishnah. Cuando prometió, no hay ni se dana, te voy a dar de un terro. Ma me cae, Rabananda a Rabananda a Rabananda a Bajon Shomó. Veniste a Tak. Y el marido ficou mudo. En ese momento, Bajazal le diburó. Y eso domingo. Lo pasó yon Shomó, no tenía condiciones de anular. Porque no podía falar. Eso domingo se curó. Entonces, ahí Rabananda prende a filo que era Soh, Bajon Shomó. Le litén, ahínda, todo domingo hasta la noche para hacerlo. Entonces, eso es, mi yom, mi yom. Que en este caso va para otro día. Y aquí hay discusión sobre ese caso. ¿Anda te veinticuatro horas desde el momento que se curó? En lo delató en Bilbao, para Rabananda, hasta el final de ese domingo. Agarra, dice otro, no camina. Nishtatá, Bajazal le diburó. Se voltó. Después que se curó, nuevamente ficou mudo. Y después se curó de nuevo. Haz la terribusividad, mis tarijas de yad. Juntamos las horas que tenía posibilidades. La primera cura. Vamos a tomar con esa nueva cura. En total, veinticuatro horas. Pero para Rabananda, no importa lo que pasó antes. El delaté de Rabananda. Le hablamos, me fue ahora que se llevó y le diburó. De fin de chiquiát, a jam, 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 a jam. Que dice, contamos de esa última cura, desde que se curó la última vez, hasta la noche. Si se curó una hora, antes de la noche, todo eso tiene esa hora. Ahora otra cosa. Mufan lahbe minjá. Si se curó, es el ayón, cancela a vosé a tarde. No explicamos que antes es el cium. Mufan le ala. Si se curó la chabal. ¿Tú ten a fara? Dónde hay una pregunta. No es la chabal. Si es el cium. Porque después le ala chabal. La chabal. La chabal. El cium se curó la chabal. Si no, puede hacer después. Pero es la fara. ¿Será que puede ser no le ala chabal? Depende de la discursión que estudamos. Si es medle. No puede ser no le ala chabal. Porque puede hacer el mosaico chabal. Tiene. ¿Bien ni sabía que no hay ala chabal. ¿Bien ni sabía que no hay ala chabal. No sabía que no hay ala chabal. Así que si el fará puede, apilo que no hay lezor, como chalcámin, porque si no va a terminar, o tiene un poco más allá de Shabbá, y nos preguntan, ¿sale ha hecho que no hay lezor? Ah, ¿sale ha hecho que no? Y aplica muy motivos, ¿zacén? ¿sale ha hecho que no hay lezor? Porque es que no hay lezor a la manía. Ahora, tú lo ha hecho en el revío, hace el revío de la revío de 17, y lo ha hecho que no hay lezor a la edad, apilo no hay lezor a la edad, porque el grisaje es que no hay lezor a Shabbat, sino que no hay lezor a la Shabbat, no hay lezor a Shabbat. Así que no hay lezor a la edad, sino que no hay lezor a la Shabbat. Así que si también hay lezor a la Shabbat, como hablamos en Shira, no hay lezor a la Shabbat. ¿Por qué puede hacer después? Responde, tipo, puede ser, también para el bebé o sebeudá, a veces puede, cuando nadra, lezor a Shabbat, entonces, en el final del día, 24 horas terminamos el Shabbat, ahí va a poderle hacer el Shabbat, si no lezor a Shabbat. Gracias. Gracias.